Buenos días amigos, sed bienvenidos al canal de Iván Trujillo y de Alquimia Interna. ¿Sabíais que es posible eliminar totalmente la tos únicamente utilizando un alimento que es más que probable que lo tendréis todos en vuestra casa? Bien, pues en este vídeo os voy a mostrar cual es. Como siempre si al acabar este vídeo os gusta, sabed que me es de mucha ayuda, que cliquéis sobre el pulgar arriba y que lo compartáis entre vuestros amigos. Y si todavía no os habéis suscrito al canal, no dejéis de hacerlo y de clicar especialmente encima de la campanita para así no perderos ninguno de los vídeos que publico cada semana. Ahora sí, vamos a empezar. Ha sido Aline Morís, investigadora de estudios cardiovasculares y respiratorios de la Universidad de Hull en el Reino Unido, quien ha conseguido demostrar mediante estudios que el cacao, sí de medicamentos que contienen chocolate, forman un recubrimiento que protege las terminaciones nerviosas de la garganta que son las que producen la tos. También investigadores del Imperial College de Londres han descubierto que la teogromina, que es un alcaloide que contiene, que se encuentra en el cacao, es mucho mejor que para suprimir la necesidad de toser, que la codeína, que es un importante ingrediente que tienen la gran mayoría de medicamentos para la tos. Según la señora Aline Morís, la mejor manera, la mejor opción para tratar la tos mediante el chocolate, o sea, la manera que tenemos que hacer para quitarnos la tos tomando chocolate, es coger un trocito, media onza de chocolate, colocarlo en nuestra lengua y dejar que se disuelva. Entonces, el chocolate va pasando por la garganta y de esta manera va, digamos, adormeciendo las terminaciones nerviosas y impidiendo que nos haga toser. Lo que sí desaconseja es tomarlo de manera líquida, de manera pues como sería un chocolate caliente, puesto que de esta manera no sería lo suficiente o no estaría el suficiente tiempo en la garganta para calmar estas terminaciones nerviosas que lo que provocan es, pues eso, la tos. Si estamos teniendo tos y optamos por tomar un trocito de chocolate para aliviarla, la mejor opción siempre va a ser el chocolate negro. Entiéndase por chocolate negro, el chocolate que en su receta contiene como mínimo mínimo un 60% de cacao. Bien, pues si tomamos chocolate negro, además de aliviarnos la tos, vamos a conseguir beneficiarnos de los grandes beneficios que puede aportar para la salud el tomar chocolate. Os voy a mencionar unos cuantos de estos beneficios. Mirad, está demostrado que consumir chocolate con moderación puede ayudar a reducir el colesterol malo, el conocido con las siglas LDL. También está demostrado que aumenta el flujo sanguíneo en las arterias y en el corazón. Puede reducir el riesgo de la formación de coágulos sanguíneos. También puede ayudar a disminuir la presión arterial alta. También puede mejorar las enzimas hepáticas, las del hígado. Ayudar a prevenir la diabetes. También aumenta los niveles de serotonina y de endorfinas en el cerebro. Es estimulante. Contribuye a la mejora del ánimo y también ayuda a luchar contra la depresión. También está demostrado que ayuda a mejorar la memoria y el rendimiento cerebral en general. Puede ayudar también a proteger a nuestra piel de los rayos ultravioleta y también contiene un gran porcentaje de minerales tales como el calcio, el magnesio, el hierro y también el potasio. El cacao contiene flavonoides, que forma parte de un grupo de antioxidantes conocidos como los polifenoles, que estos también lo contienen el vino tinto, el té verde, algunas frutas y también algunos vegetales. Si decidimos tomar chocolate de manera habitual para obtener los beneficios que os acabo de comentar, lo que se recomienda es que el chocolate sea lo más negro posible, que tenga el mínimo azúcar posible y la cantidad máxima al día que digamos se recomienda es aproximadamente los 14 gramos. Esto viene a ser media onza y semanalmente se recomienda no superar las 7 onzas, es decir, no comer más de 7 onzas a la semana. Es importante saber que el consumir chocolate también puede acarrear alguna contraindicación para nuestra salud. Es conocido que el chocolate contiene cafeína, por lo tanto, uno se puede volver adicto al chocolate. O sea, es muy probable que conozcáis personas que son adictas al chocolate, pues es debido a esto, a que al contener cafeína, pues uno se vuelve adicto a la cafeína, no al chocolate, realmente. El chocolate exarceba el acné, por lo tanto, personas que ya sufran de acné o personas que tengan dermatitis, pues tienen que tener presente, tienen que observar si cuando toman chocolate esa dermatitis o ese acné se agrava, ¿de acuerdo?, para de esta manera pues limitar su consumo. También hay algunos estudios que todavía no acaban de ser concluyentes, pero que se creen que el chocolate, debido a su contenido en tiramina, pues puede provocar o aumentar las migrañas, pero como digo, no está todavía demostrado del todo, no llega a ser concluyente estos estudios. Volviendo a la tos, si nos encontramos que estamos teniendo tos y no tenemos a nuestro alcance un trocito de chocolate que llevarnos a la boca para conseguir aliviarla, pues la medicina china viene al rescate. Tenemos un punto de presión, que es el punto número uno del canal energético del pulmón, que al realizarle un masaje, apretarle y hacerle un masajito, pues nos puede ayudar a aliviarla e incluso a eliminarla. Como todos los puntos que os muestro, es muy fácilmente localizable. Mira, para encontrar el punto número uno, lo podemos hacer de dos maneras. La más sencilla es esta. Extendemos uno de nuestros brazos, extendemos el dedo pulgar y extendemos uno de nuestros brazos. Lo vamos a flexionar sin mover el brazo, flexionamos solamente el codo. Flexionamos el codo y allá donde recaiga el dedo pulgar desde el hueso de la clavícula, el hueso este que tenemos aquí, a una anchura de nuestro pulgar, un chuen, que se dice esta anchura. Esta anchura es un chuen, se escribe c-u-n-c-un. Pues una anchura del pulgar por debajo de la clavícula y a donde llegue el dedo pulgar del brazo que hemos extendido, pues ahí es donde vamos a tener este punto. Lo vais a encontrar, o sea, cuando lo encontréis notaréis que es sensible, que es un poquito molesto, pues aquí apretamos un poquito, podemos mantener la presión simplemente entre uno, dos, tres minutos como mucho, como siempre os comento. Lo hacemos aquí y después lo hacemos en el otro lado. Hacemos lo mismo, hacemos igual. Extendemos el brazo, lo llevamos aquí, buscamos la clavícula, entonces subimos hasta la anchura de un dedo pulgar, y aquí es donde tendremos el punto, ¿vale? Podemos hacer la presión los dos a la vez, o primero uno y luego el otro, como nos resulte más cómodo. Si queréis confirmar que habéis localizado el punto, hay otra manera de localizarlo. Bueno, la anchura de nuestros cuatro dedos, índice corazón, anular y meñique, son tres chuén. Pues desde nuestra línea central, desde el esternón, seis chuén hacia afuera, ¿vale? A cada lado, seis, que serían las dos manos juntas, sin contar los dedos pulgares, ¿vale? Pues es desde aquí, es que es un poquito más complicado poner las manos así para calcularlo, ¿vale? Pero es lo mismo, son seis chuén, la misma altura que vendría el dedo pulgar y una anchura del pulgar desde la clavícula, ¿vale? Aquí, aproximadamente, aquí es, ¿vale? Lo más sencillo es extender el brazo, flexionar y a una anchura del pulgar desde la clavícula ya lo tenemos. Si no tenemos chocolate, esto también nos puede ayudar, ¿vale? Bien amigos, pues esto es todo lo que os quería mostrar en este vídeo. Especialmente, como os comentaba, trocito de chocolate negro colocado en la lengua, dejar que se disuelva lentamente, dejar que poco a poco vaya bañando la garganta y sintiendo como, poquito a poco, va aliviando y quitando nuestra tos. Como siempre, espero vuestros comentarios, espero que me digáis, pues, qué os ha parecido este vídeo, si os ha gustado, si os resulta útil, que yo creo que sí, porque, como digo, está demostrado científicamente que el chocolate adivia y quita la tos, así que yo creo que sí que os va a ser útil. Y bueno, y nada más. Recordaros que, como casi todo el mundo, estoy en las redes sociales, en estas que podéis ver aquí. Si queréis seguirme, pues, vais al cuadro de la descripción del vídeo en YouTube y allí encontraréis los enlaces a estas tres redes sociales en las que me encuentro. Y ya está. Simplemente, pues, daros las gracias, como siempre, por estar al otro lado de esta cámara, viéndome, viendo mis vídeos y que os espero muy, pero que muy pronto, en otro vídeo. ¡Saludos, amigos! ¡Suscríbete al canal!